El 18 de agosto el nuevo congreso se reunirá para elegir al nuevo contralor, pero no necesariamente de la lista que elaboró el anterior congreso y que luego corrigió después de una sentencia, pues hay dos acciones judiciales para modificarla. Víctor Ballestas. Mónica, la nueva oposición dice que el pacto histórico está buscando que en la nueva lista se incluya a Julio César Cárdenas, que tiene el puntaje requerido, y que el magistrado que estudia el desacato es de la misma cuerda política. Dos decisiones judiciales de tribunales de Cundinamarca y Medellín y un incidente de desacato presentado ante el primer fallador enredan la elección del sucesor o sucesora de Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General. El de los ciudadanos. Primero, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó rehacer la primera lista que hizo una comisión del Senado compuesta y organizada por su cuestionado expresidente, el conservador Juan Diego Gómez, quien corrió con ese tema para lograr elegir al nuevo contralor general antes de que se posicionara el nuevo congreso y el nuevo gobierno. El tribunal le fijó dos criterios, mejores calificaciones y cumplimiento de la ley de cuotas, es decir, presencia de la mujer en al menos un 30% del listado. Por su parte, el Tribunal Superior de Medellín ordenó elaborar una nueva lista con el condicionamiento de hacer paridad de género, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. En los 20 apenas hay cinco nombres de señoras. El 16 de julio, la Comisión Accidental del Congreso se reunió de manera virtual para cumplir lo ordenado. Ingresaron los cinco hombres con mejores puntajes y las únicas cinco mujeres del cuadro. Pero después del 20 de julio, ya posesionada la bancada mayoritaria del pacto histórico, interesada en participar en la elección del contralor, se presentó un incidente de desacato por presuntamente incumplir la orden judicial. Llamar a la tranquilidad. El magistrado que falló en Bogotá es el mismo que resolverá si se incumplió o no lo que él dijo. Al contrario, se llama Moisés Masabel Pinzón, a quien la nueva posición vincula con los grupos cercanos a la entrante Administración Petro. Aperturar incidente de desacato en atención a la solicitud de la demandante en contra de la Comisión Accidental del Congreso. La respuesta al tocado por parte del secretario del Senado, Gregorio Elhach, sostiene que el Congreso dio estricto cumplimiento a los dos fallos, el de Bogotá y el de Medellín. Las anteriores consideraciones dan cuenta del estricto cumplimiento a la orden proferida en la medida cautelar, cuestión que difiere a lo expuesto por la accionante. Vamos a cumplir el mandato judicial y si resulta necesario recomponerla con una nueva comisión accidental, lo haremos. Los opositores de derecha insisten en que el pacto histórico quiere rehacer la lista para que entre el que sería su candidato predilecto para la Contraloría, Julio César Cárdenas, ex vicecontralor, quien por lo demás tiene un alto puntaje en el concurso de méritos, 80,1. Este mismo candidato fue apoyado por la bancada de izquierda en 2018. Lo hemos decidido por unanimidad. El presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que la elección del Contralor General se hará el próximo 18 de agosto. Las audiencias de presentación de los candidatos se hará una semana antes.